Como mugre perfumada al viento, te coseré la boca, pondré una mariposa violeta en tu estómago, y una flor azul en tu espalda, te ahorraré la soga, te haré una corbata femenina sujeta al esófago, y pondré en tus cuerdas una canción serenata, entonces serás una película, cuyo director al ver a su mejor actor, volviese su columna un riachuelo azulado de pétalos alados, y su cara una viviente flor, que se dispersa de un cuello pálido pero sombrillo, entonces el director se ahogará en una eterna música nocturna, de un mundo cantante que hiere su boca con cada nota rota, mientras su hermosa corbata vuela al viento. Estamos con Goliarto Aline, y bueno, cuéntanos, ¿cómo así te convertiste en poeta? Yo no creo que la gente se hace del todo, creo que uno nace así, a veces me considero más un profeta que un poeta, he venido a traer una palabra nueva. ¿Cómo así nacen esos versos, esa poesía? Yo diría que son trascendencias de cualquier tipo de experiencia, pueden iniciar como sentimientos o ideas, pero siempre es trascendente, lo que se quede en el sentimiento o en la idea no es arte para mí, tiene que trascender, eso es espiritualidad. Tengo seis poemarios, todos inéditos, ninguno publicado. Recién voy a publicar uno, posiblemente sea una antología, se llama Melánica. ¿De dónde viene el nombre Goliarto Aline? Un día sentí la revelación del nombre de Goliarto, y empecé a investigar. La asociación de Goliardos era un conjunto de monjes que en la Edad Media se inspiraron en San Bernardo, un teólogo y filósofo que fue castrado al enamorarse de una princesa. Posteriormente este monje hizo diferentes sesiones de magia. La religión y el misticismo no están alejados de lo que se llama magia negra u ocultismo. Igolia significa demonio en el sentido de daimon griego, es decir, el demonio como intermediario entre el dios y las criaturas. ¿Dónde la gente puede leer tu poesía? ¿Tendrás alguna página web, algún blog de repente? Bueno, anteriormente tenía un blog, se va a volver a aperturar, se llama Espergesia, como el poema de Vallejo, o si no al Facebook, simplemente ponen Goliart, Togaline. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!